Buenos días, Dios y patria. Soy el Teniente Coronel Carlos Arley Salamanca Cededo, Comandante Operativo del Departamento de Policía Córdoba. Hoy tenemos el gusto de reportar que en el Departamento de Policía Córdoba, a través de las actividades articuladas con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, con nuestra Policía Judicial y Unidades de Inteligencia, hemos logrado la captura de 18 personas, las cuales fueron sorprendidas flagrantemente portando dosis de distintas sustancias de estupefacientes, marihuana, bazuco y cocaína. Todas estas actividades las venimos adelantando dentro del marco de la Estrategia Nacional, Todos contra las Zonas de Miedo y Defensiva contra los Jíbalos, la cual viene desarrollando la Policía Nacional con el propósito de derribar mitos de inseguridad, garantizar la seguridad de las personas en los barrios y disminuir el consumo de drogas en nuestros jóvenes. Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, las cuales, en el momento de la captura, se encontraban realizando actividad de comercialización de estas dosis de manera ilegal. Dentro de los elementos que se les incautaron, también se les incautaron sumas de dinero, las cuales eran producto de este tipo de actividad económica ilícita. Dentro de los municipios que hemos tenido estas capturas y hemos logrado este avance, están Sagún, San Antero y Montelíbano, donde, como dijimos inicialmente, nuestros uniformados han estado prestos y atentos a recibir no solamente las denuncias ciudadanas, sino en sus actividades de registro y control, adelantar las tareas correspondientes que logran dar con esta captura. Queremos, en esta oportunidad, invitar a la comunidad para que se siga acercando a su autoridad, a su Policía Nacional y nos den las denuncias correspondientes en este tipo de actividades, ya que estas fueron las que, en muchas ocasiones, nos permitieron dar estos resultados tan positivos. Para cualquier denuncia, por favor, marquen la línea 167, que es la línea nacional contra los estupefacientes, y la línea 123, que es nuestra línea de emergencias de la Policía Nacional. Seguimos todos unidos contra el blajero de la drogadicción. Policía Nacional, somos uno, somos todos.